hola aplicantes cómo estáis vamos a analizar un jueguecito de fútbol estoy haciendo algunos gameplays pero se me ha parado varias veces voy a enseñaros cómo funciona vamos a darle candela aquí tenemos a nuestro jugador estrella que es en este caso nada menos que el señor vais a ver cómo se llama si se puede es el señor más lenders mira aquí estamos leyendo con el número 21 ya he jugado un rato me lo han fichado estaba en el real madrid me la ficha un club inglés y bueno he conseguido algunas cosas como poderle poner parva por ejemplo que es un logro aquí se le puede cambiar el pelo anda mira el mal lenders con su bello facial vale vamos a ver importante que es jugar y a ver si os puedo mostrar un poquito cómo es como está bastante bien vamos allá estoy en la premier league vale el juego ya con la selección nacional y bueno está lloviendo por supuesto para que se vea que el reino unido esto básicamente tenéis que hacer jugadas no es como el fútbol pro la idea es marcar goles para pasar de nivel una cosa que he descubierto aquí tenéis que tenemos como dos líneas normalmente están muy limitados lo que son los lanzamientos ya no podría mover el balón para este lado por ejemplo pero una de las cosas que sí que se puede hacer al dibujar la línea con vuestro dedo puede hacer que el balón adquiera parábola no sé si lo he visto la curvita por ejemplo quiero pasar a este hombre un pase un tiro hay que engañar un poquito pues este jugador si marcó las estrellas pues al final tendréis el nivel con tres estrellas que es la máxima que van a ir súper bien venga contra el bar pase por aquí como veis cada nivel empieza un poco a su libre albedrío bueno los partidos que ocurre si nos la coge el aplauso del contrario bueno pues que tenemos que empezar desde donde partía la jugada a ver si yo ahora le doy aquí uff como veis un juego que está está bastante bien llevo un rato jugando y no me ha salido ningún anuncio lo cual es bastante sorprendente porque es un juego free to play esto sería un fuera de juego como una pero bueno vamos a ver este nuevo Marlenders ha marcado lo mejor un poco abajo bueno ahora a veces jugamos con la selección nacional y aquí tenemos a Marlenders con la selección con la roja que va a ver contra Israel bueno 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 vamos a ver vamos a ver otra jugada Venga, este hombre se la lleva Se la lleva Se la lleva, va solo Pasa el balón Y Vale Bueno, veis la parábola, ¿verdad? Ahora se la ha metado bien Tiro y lo hace Sí Y ahora la meseta de seleccionamos Una vez Yo voy a unos cuantos Otra vez a la Premier League, a la Liga Inglesa Veis los detallitos del campo Como van cambiando Yo, por probar un tiro Que no quede Pero en este caso Vaya, no se la ha despejado Vamos a pasar aquí al compañero de la estrella Esto puede ser un bonito gol, ¿eh? A ver 2-0 Siguiente nivel No, no, de verdad Adelante Voy a poner en play Para que no me pase otra vez Portugal-España Bueno, bueno Otra vez Un partido A ver si es la Eurocopa O Esto que es un partido de clasificación Venga Como veis Vuelve a arrancar la jugada Aquí el mismo Se pone el marcador Te dice que está en el minuto 65 O sea A su rollo Vale Venga Venga, seguimos con la jugada Bueno, esto ya va cobrando forma Vamos a pasar al compañero Venga Otro tirito Ahí está Yo creo que ya Otro pase Y esto Está hecho Venga, es que la estrella Muy bien Otra vez Vamos a romper la bota Pues nada El partido sigue Hay veces que En un mismo partido Como veis Tenemos que hacer varios niveles Venga Pues voy a tirar, ¿eh? Contra Irán Otro partido De selecciones nacionales Y aquí está el lema de espejo Vamos a ver Irán, Irán Bueno Vamos a pasarse la mar No Mira Toma Pelotazo Estás cociendo esto, ¿eh? A ver A ver A ver A ver Marc Toma Es tuya Ahora, ¿qué vas a hacer con este balón? Vas a meter el gol, ¿verdad? No 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 haces esto Por Dios Eres la vergüenza de España Marlen Desde mi vida Venga Desmárcate Pero Pero Aquí Este señor Venga Otra vez Marc Dale ahí 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 Uff Esto Está complicado Pero Una parabolita Y creo que no No Venga Pásale Pásale ahí Tonto Ahí Venga Tira Pero bueno Nada Tenemos que volver otra vez a iniciar la jugada En fin Venga Marc 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 Esa es tuya, tío Vamos a engañarle Uff Este portero es bueno, ¿eh? Pero bueno Venga Aquí ya Esto está hecho Ya Esto está hecho ya Esto está hecho ya Tenga, tenga, tenga Vamos a meter otro gol Y acabo el partido Y acabamos el gameplay Que no me quiero extender mucho Fuera de todo Vamos a meter otro gol Y bueno Este otro lo ha pitado Por lo menos Tiene ojos en la cara Eso está bien Venga Venga Vamos allá Otro pase de ahí Esto está hecho ya Esto está La se la mar La se la mar La se la mar Uff Despeje Venga La honrilla A ver Vamos a cambiar un poco la jugada A ver si hay suerte Marc 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 está solo No Ahí Venga Pues ahí Mucha gente aquí en el área Ahí es con la se la Uff Venga ya Venga Pásale a Marc A este señor A este otro señor A ese señor Ahí No Por nada Pero bueno Si es que está levantado De nada Por el portero Venga Marc Marc Tira ya tío Haz algo O sea No chupes Nada Tiene que ser para el lado Que diga el juego Este chupa Chupa Ahí Ahí lo tienes Lo tienes ya Uff Bueno Vamos a acabar el gameplay Ya habéis visto como se juega Y os voy a dejar con la intriga Y voy a seguir jugando Hasta luego